Esta bien linda la noche va, no hay movimiento de lluvia ni nada Si, al rato estaba Sí, claro, ah, bueno, toma el día del padre hoy, va Otra vez, por esa cara de persona defendida Otra vez, jugándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no duraste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hizo llorar y no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Otra vez, con esa cara de ándale, vuelve conmigo Si, al rato me gusta este respiro Diciendo que maduraste, diciendo que no duraste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hizo llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Por el día como tú, ya no voy a andar Ya no voy a estar, déjame vivir Bueno, este es el día del padre, compadre Mira la poli Mira la poli, la poli, la poli No, no me metes en pedo No, claro Oye, viernes y ya sabes que La gente está disfrutando, ¿verdad? No, ya se pueden parar ahí, a mí va a la pija Sí, a mí va a la pija Yo lo llamo a mi hijo por cobrar ¿Dónde es que está? Mejía, allí en la En la lancho En la lancho Hay policía ¿Quieres que le marque ya? Marquela, a ver que le dice Estoy en la calle cantando Dígale que estoy en la calle cantando Dígale Aquí estoy, dígale, donde ves tú, allí ¿Dónde estás, man? Dígale usted ¿No estará de turno, Mejía? Si está trabajando Ahí estoy trabajando, papi Ese Y es igualito a usted, mejía Es que está cagadito a él Y yo la vez pasada que estuve en la casa Sí, es gordito, ¿verdad, Mejía? Sí, es gordito, ¿verdad, Mejía? Sí, es gordito ¿Dónde está, Mejía? Mijía 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 ¿Dónde está trabajando? Para hacer una llamada por cobrar Para hacer una llamada por cobrar A otro estilo Ahora No es que Cuando se necesite una llamada por cobrar O, Mejía O, Mejía La Ya Lo Dígate que hasta los cobros perdías ¿Va a aparecer? En Olancho está ese Primero estuve en Ceiba De Ceiba en los Parof befiales El marco El iré trabaja en la oficina y la pieza y por qué en la oficina bien suerte porque ya están en una poste más brillado tienen que arriesgarse con varias gente va a que se atrapan delincuente yo soy estudiado y ahora es estudiado y depende del estudio de cada quien entonces usted está entusiasmado usted con Priscila entonces usted no tira las toallas entonces no le pido el guasar usted no tira las toallas entonces pero este man yo le voy a echar la mano no le pido ni el guasar ni nada es que cuando yo llegue se la miró no viejo allá cuando estuvimos allá me dirige solo a ella a cantarle pero esta linda para mi es una baby una baby es una trilla hermosa no pero mira el de yo tengo una cosa ya tiene ella esta sola esta soltera no tiene una oportunidad pues me entende bien esta durmiendo yo le he dicho ella me he hecho a mi nada a mi no la hora no se quiera tía yo no lo hago por lo que tenga lo hago por lo que ella tiene en su cuerpo y por eso y por eso y por eso me voy a tirar esta y por eso me voy a tirar esta ay 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 hoy de estoño ah ay 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 y dices estoño si quieres me llora Dime que ella no le quiere Que por otro amor te mueres Que no piensa rezar No hay problema, que se metan las homilas tuyas Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensa rezar Si quieres verme sufrir Déjame que estoy sufriendo Que tu amor estoy pendiente Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensa rezar Dime que ella no me quiere Si me quieres ver llorar Dime que vas a abandonarme Dime que vas a abandonarme